No mate que no mate Eh, parte izquierda de esta Pues sube Ah p*** con los antiaéreos, que asco No, ya no Está muerto Elmo, he matado a Elmo Oh dios mío Elmo quiere ser amigo Arriba, arriba Ay mierda Pero un avión Se ha matado tío Sí, pues para ahí me dio pedo Uy, mamá Un asalto Ahí lo habéis pillado cabrón Amigo, así lo que está, puede ser No, 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 yo ya paso tío Eh, ay de p***, me lo has quitado He tirado de china, eh Nada, espérate No salgas Ya, ya, ya O sea, la mayor suerte que fue tener un nivel bajo Te lo juro Pero bueno Tengo otra cosa divertida He 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 Tías Vaya pepazo He 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 Bueno, voy a hacer una cosa, no sé si me va a salir Van a campear ahí tío, van a Bravo o que van a hacer estos A ver ¿Cómo? Lo de la barquita, que hay una barca por aquí ¿Ah sí? Espera que yo llevo a Amphibio He 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 Ha llegado a tierra en Bravo, eh Le están tirando a Flygar Ya, son la One chavales Uno que va a hacerlas ya Que mañana por la balcana Tenemos Fire Vale, en Bravo Pues nada chicos, me alegro de Veros Venga Venga Cuidado mucho Que vayan los chicos guapos A bien enemigos hacia tu spawn Chao chao guapo Vale Lo veo Te ataca Y si cruza delante mío se la va a llevar A Dama Puculo, el Elmo Es que es el muy tonto para ir directamente a un Oh me han dejado a uno eh Un tiro ahí fuera Y el cañón Vale vista Hola gente Buah chaval ¿Qué pasa? Uff Que me he metido aquí en Bravo Pero estás a los cojones más allá Vale pues están todos muertos Están por detrás Tía La palmera Hola? Yo también Hostia la palmera tío Oh Palmera tío No palmera tío No palmera tío Eh Eh Hay que atacar esa eh Sí Ay Bravo Ay Están por detrás No palmera tío No palmera tío Tango en A No palmera tío Oye, entonces Mark P Y entonces... Por el mejor spot Cañón. No hay problema. Cañón, eh. Cañón de Bravo. Tu bunker de momento está limpio. ¿Sniper detrás? Vale. Aquí hay uno, eh. Vale, vale. Con el soplete. Hijo de puta. Ahí lanza llamas. Hijo de puta. Sigue dentro. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ah, está muerto, está muerto. Le está levantando. Yes. Good, good. Uff. Uff. Muerto. Hay francotiradores por aquí. Tiene un radio faro, eh. Uy, el puto avión. Coge el avión, eh. Y ir al aeropuerto, tío. Darle por culo a los aviones. Muy tocado. Silueta, ¿no está? Ah, sí. Snipean, snipean. Oh, mierda. Tiene radio faro aquí, eh. Sí, que cabrón. Silueta. Aquí. Estoy muerto yo, Joni. Venís todos, tío. Es imposible. Es imposible. Es imposible, tío. Es imposible, tío. No, no, no. Lo pete, hombre. Que lo campeamos, hombre. Claro. Pero... Así, el primero que pille, cuchillito. Eso se hace siempre, tío. Ley de vida, joder. Cuchillo y chuletitas. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira la barca. Uno fuera. Uno ha tocado en la playa. No, no. Uno está muerto directamente. La barca que se... Ahora, bravo, la barca, eh. Por aquí. Qué coñazo, tío. Y nos quitan Charlie también. Eso... Suena tipo dos, ¿no? Eh. Joder, el paranoia. Se ha quedado a gusto. Hostia, que me como una... Han entrado, eh. Están en bravo. Callao. Ya le he snootado de los cojones. Oh. Ya, eh, tío. Snoopy Dog de los huevos otra vez. Bueno, tío. Y no se ha muerto el cabrón. Se me ha quedado uno de vida, tío. Thank you. ¿Dónde está? No, el snootado ya se ha muerto. En la barca está para cogerla, ¿no? Pues vamos a pillarla. Y nos vamos. Vámonos. Let's do this. Eh... Isco. ¿Nacico? Eko, Eko. Que alguien empuje. Empujar a la barca. ¿Cómo se empuja? Dale, dale. Así, mira. Venga. Vuelve a recoger, vuelve. Hostia, que bueno. Mira, tenéis munición ahí encima. No, no, no. Espera, espera, que... Ya está, ya. Es que ahora soy gilipollas. Si coges munición tenéis que darle a la E. Vamos a Eko. Yo estoy llenando a Eko, tío. Mira, mira, mira. Al frente. Al frente. Bazoca, bazoca, bazoca. Bazoca, bazoca. No tengo, no tengo, no tengo. Persíguelo, persíguelo, persíguelo. No, no. Se la ha zumbado tú, el otro. Querían los mismos, eh. Si. Que voy, que voy. En la playa. Ay, me matan. Me dejó súper tocado, eh. Una puta me... Ojo. Hay uno aquí, tío. Pero bueno, tío. ¿Hola? ¿Cuántos tiros a la cara necesita, tío? ¿El de la MG sigue ahí? Sí, sí, sigue vivo. Está tirado como una rata de mierda. Mira, mira, vengalas. Ya, está muerto. Ya lo había cargado. Ahora víveme, eh. Ahora víveme, eh. Ahora víveme. Voy, voy, aguanta, aguanta, aguanta. Me he empezado de llegar. No llego, tío. Lloro. No llego, no llego. Lloro. No llego. ¡Uah! El sniper atrás en la playa. ¡Uah! Se han vuelto, han vuelto tan bravo, tío. Me cago en la puta. Sí, no paran de coger barquita. Voy, voy a intentar... Gracias. Sigue por ahí al fondo, eh. Vale, están... Uno menos. Está muerto. Johnny, sal conmigo. Tengo una mano. Primo, que viene mi novio a verme. Queda... ¿Se han cargado el último? Sí, se han cargado el último. Algo. ¿A qué me lo traduce? No, yo no lo entiendo. Que hay que destruir el beacon con... El radiofaro con el... C4R. Hostia, espera. Tienes un radiofaro de hecho. 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 Hostia. Tienes un radiofaro. Tienes un radiofaro de hecho. Objetivo, no nos permite más... ...sin control. Está aquí. O dentro de la casa. No, está ahí. Tocao Ah, ¿te la has cargado? No, no, lo he tocado, lo he tocado Pues si has pelotado Sí, pero me ha dado la muerte Ni a mí tampoco Igual le ha dado una vir Le ha zumbado una hostia Bueno, lo tenemos ¿A cero? He subido a intentar cargarme los de arriba Y me han matado los de abajo Ya, pero me ha matado el avión con fuego o algo, tío Eh, incendiaria Bomba incendiaria Y no, te ha tocado muy bueno, ¿no? ¿Más por barca? Vamos Ah, que va, en coche Sí Barca no hay, ¿no? Vámonos Joder, ahora Paramos por aquí Vamos a Delta Oh, yo no es bueno Me cago en Dios Me he quedado sin alfombrilla, tío Se me ha salido el ratón de la alfombrilla Eh, me cago en la punta No hay un tanque No caña ¿Eh? Está llegando un tanque Tengo que esperar un metrito y mandar alfombrilla Cuarto No, si tengo bastante alfombrilla Lo que pasa es que girando Se me ha salido Y ya no me detectaba el mouse ¿Aquí es donde lo tenéis, el tanque? Delta En Delta Marcao Hostia, tengo una encima mía Ey, no lo veo Bueno, derecho va en, ¿eh? ¿Va en? Voy Ahí Aguanta, 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 aguanta Ah, lo veo, lo veo, lo veo Está marcado Ya que me caigo Dale uno pa' Que viene, que viene, que viene Franco Muy buena, ha muerto Por la falta, va a ir a por la falta Uno detrás Franco fuera Joder, tío, ¿cuántos hay ahí, macho? Otro, ah, no Y costicados además en el suelo, joder ¿Ahí hay gente? Sí, en Charlie habrán unos tres, creo Ah, en Charlie Creía que decía Celta No, no, en Charlie, en Charlie Vamos pa' Charlie Se ve que los de... 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 Están subiendo... Están subiendo a... Se han ido... Se han ido a Charlie Aquí hay uno Oh, 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 oh Muerto El de la trinchera es muerto Y el otro aquí arriba había... Por aquí hay uno, por aquí hay uno, por aquí hay uno Que está muerto Fuera también, Elmo Estoy escuchando pasos aquí He usado un tank He usado un tank He usado un tank We can take a tank Mira que lo sabía, mira que lo sabía el tío. Eh, ahí hay uno. Aquí. ¿Han muerto? ¿Han muerto? No. Han muerto. Estoy solo en Charlie, el tanque delito de apoyo. Estamos yendo, estamos yendo. Yo también estoy en Charlie, eh. Uno fuera. Para limpiar la zona, eh. Ahí hay uno. Hostia, tengo uno aquí. Dos francos eliminados. Aquí. Abajo por la playa. Estoy recargando. Hay dos, hay dos. Tienes un médico. Joder tío, van a matar a uno, macho. Otro fuera. ¿Te has cargado el otro? Te has cargado el otro. Pero queda uno, queda uno en Charlie, eh. Arre mil putas. Voy alfa y bravo, tío. Tira, vengala. Por aquí tira una. LVT viniendo a Charlie desde alfa. Ah, tío. Me han matado. No te vayas, no te vayas. Voy, 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 voy. Y lo tenéis en la costa, eh. El LVT. Que nos han quitado rata guardia, tío. Hostia, que cagada, tío. Otra vez con lo de los putos aviones. Me he bajado, tío. Es que la manía del teclado de los aviones, macho. Venga ya, río. Venga ya, río. Venga ya, colega. Silueta. Cabrón. Es que soy el único que está haciendo algo, macho. Los de mi equipo van andando a todos los sitios, chaval. No cogen una mierda. Y te roban el tanque. Ven, tú. Andando y barquitas. Estoy arreglando lo que si no nos andas. ¡Blo! ¡Eh, eh, eh! Uno detrás. Por las casas. Voy. Ahora sí. No tenemos control del objetivo. ¿Qué? Está caer. ¿Está vivo o muerto? ¡Cabrón, está vivo! Vivo. Hostia, silueta, tío. Se han cargado. No, no, que está vivo aún. Está en Charlie. Ahora le mató con la Enfield decorada con el arbolito de Navidad. No, macho. No puedo, tío. Ahora está muerto. Vente a este equipo, Silueta, todavía está a tiempo. Eh, aún tengo un hueco. Sí, tío, hay. ¡Hostia! Venga, bueno. ¿Y este, tío? ¿Dónde el cañón? Está yendo hacia donde estaba Silueta. Pero ahora viene alguno. No, no me dejas pasar. ¡Olo! Otro. Te ha pasado exactamente lo mismo que a mí. Un mochazo. ¡Olo, pavo! ¡Huea! ¡Mátalo, Cerbero! ¡Mochazo, tío! Tres mochazos. A los tres de mocho. Qué fenomeno. Aquí era. Por aquí. Sniper. Un buen sillón sí. Pero, 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 pero. Me queda flip. Hostia. Ahí, ahí, ahí. Muerto. Me queda flip. Tiene que haber radio, Farah. Tiene que haber radio, Farah. Aquí anda, Sniper. Eh, Pushti. El Pushti. El Pushti. El Pushti. Oso. Te va por eso. Sí. Oso. Y ya. Pero ya tengo una alegría. Está muerto, está muerto. Lo has matado, pero me ha matado. Lo he matado, lo he matado. Voy. Qué mala combinación un Jagger y unos cacahuetes. Ahora tengo más sed. Buenísimo. Hostia, no lo he visto, tío. Madre, que lo he pagado. Ah, se ha bajado, se ha bajado. Oh, nice. Voy a venir. Se la ha cargado. Oh, thank you. Que nos quitan todo, eh. Gracias. Nos van a violetear. Viene un avión. Venía. No. Se ha pirado, se ha pirado. Oh, fuck. Que hay remontada, eh. Mierda, tío. Igual es. Eh, sí. Deberíamos de... De recapturar la base, tío. Solo que... Vale, ya lo hemos hecho. No me da cuenta. Voy a pagar una marca y voy a ir ahí. Welcome back. Yo, por lo menos. Yo... Es para mantener una línea. Es más fácil mantener una línea que capturar a los randos. Tanque, hay un tanque delante de... Está marcado. Delante de... Aquí hay uno. Aquí hay. Pero venga ya, tío. Va por Charlie. Le quita. Joder. Tenemos un tanque en Bravo y la están quitando. Desde cadera en la cabeza con la... Vale, me alucino. Ah. Aquí hay infantería. Ah, este... Pero ¿qué me estás jodiendo? Sí, sí, sí. Siempre es un tiro en la cara, eh. Dos mapas con ciento... Yo, yo, yo. ¡Oh! La granada. ¡Eh, eh, eh! Al de la playa que le está dando un baño. Te hacía ahí mirando para arriba, ¿no? ¡Qué jodos, José! La GT está muy mal. Joder. Y detrás otro. Ya está esta. ¡Hostia! Me ha matado un tiro en la cara. No, que he sido yo. De la granada he sido yo. Maño, qué susto. ¡Veis! 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 Sí, sí, sí. Sí. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. De acuerdo. Delta, delta, delta. ¡Oh, shit! Mira, mira el tanque. ¡Ah! ¡Uno, mero! Y voley. Nada, le he pegado un toque, pero nada. Necesitamos esos aviones, eh. Vamos a intentar a ver. Yo voy a intentar a ver si voy contigo. Thank you, sisterly. No sé, están empezando a alcanzar. ¿Y alfa qué hace, tío? No sé. Está un tanque y dos gachos y no, no, no entra. No, madre mía. Un nivel 19, hijo mío. Piensa poner feo. ¿Por qué no puedes salir? 7.19. Nada, hay que tirar, hay que tirar para sus banderas de atrás, eh. Sí, no. Sí, hay que tirar la alba. Sí. Hacemos un cagarro. ¡Joder! La laquita y la correa. Bueno, tenéis apoyo aérea. Esta cremina piocha, esta. ¡Uy, a fondo! ¡Más! ¡Tenéis la... ¡A ver, es que retrocedan, tío, si no! ¡Qué problema! ¡Hala! ¡Hala! Tienes, me has dejado uno de vida, tú. ¡Cascar la labia! ¡Viene otro! Sí, va por mí. Si yo lo cargáis, lo cargáis por mí. ¡Ya no me puedes dar! ¡Oh, le queda nada! Si estoy cuerpo al suelo, bajo de una... O sea, delante de una trinchera, no tienes ángulo para dispararme. Pero igual tú no lo ves, si te veía el cuerpo. ¡Buah! Me van a liquidar. ¿Por qué? Porque estaba... Estaba abajo. ¡Vámonos, vámonos! ¡No, por la espalda! ¡No, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy, de ahí! ¡Muerto! ¡No, tío! Bueno... Y... ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta que hay uno aquí arriba! ¿Dónde está el pollo? Espérate, perdemos. ¿Quién es el de la barquita? Voy primero, Cerbero. De nuevo, Akira. Gracias. Sí, estoy esperando, estoy esperando. Espérate, cubro yo por aquí. ¡Sí, yo! ¡Otro! Vale. ¡Vamos, Chaco! Necesitamos algunos puntos o vamos a perder. ¡Sí! ¡Vamos a... E! ¡Eco! ¡Eco, no T! ¡G! ¡Estoy tratando de obtener T! ¡Mierda, no tengo fliegue! ¡No! ¡No! ¡Vamos allá, eh! ¡El enemigo ha tenido un objetivo faker! ¡We lost the leadership! ¡Hemos perdido Bravo ya también! Es que tenemos que pillar la suya de atrás y no... ¡G! ¡Atacar! ¡Atacar, G! y yo voy a eco y a golf que la tenéis limpia y tenéis un tanque si lo queréis coger eco limpio también y por aquí va una barca al lado de eco esta la barca se la han llevado playa 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 muy tocado lo marco lo habéis cargado? no, han tirado bandera he muerto ahora si vámonos a gol wiki tira el pepino donde sea es el único que es lo complica te lo doy yo estoy en vuelo v1 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 no 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 alguien lo ha pedido? vale, ya está creo que perdemos tío qué pena vamos a perder tío vamos a perder por las putas banderas de atrás colega BR de gana si ganas filo de 3 mierda tío estaban como estaban cogiendo C tío tiro el 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 B2 en C y de repente ya no están cogiendo C mal gasto mal gasto mal gasto de cohete tío esto sí que ha sido mal gasto de cohete que lo he tirado en delta jeje eh toma yori han trao gente han trao gente han trao gente mierda donde lo tiro tío? tíralo en golf mismo si quieres cuidado con la partida eh en golf? va a acabar si si imposible tío me han volado ya te lo paso? no no que estoy en un tanque vale pero si me tiras tíralo ya aquí irá no tengo ángulo tíralo eh no 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 que pena tío pues sí joder me voy a la cama tío a mi me hace mucha gracia en el 1 cuando veías los aviones pasar ahí hasta que se estampaban y encima te contaban como que habías muerto que sepáis que era la patrulla mía la que estaba capturando las bandejas ya me lo he imaginado ya me lo he imaginado ya te hemos montado más de una vez ya te hemos montado más de una vez la maya la que había muerto en la vez no no lo he hecho